El gobierno costarricense en conjunto con instituciones privadas lanzaron la campaña Guardame un campito en el bus y otro en el corazón. Esta busca erradicar los maltratos hacia los adultos mayores por parte de los transportistas de autobuses. Bueno, esta campaña tiene como objeto corregir, rectificar y reorientar lo que debe ser el transporte de las personas adultas mayores en nuestro país. Todo esto en el marco del Día Internacional contra el Abuso y el Nacional contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. La iniciativa consiste en una serie de capacitaciones a los empleados de las empresas de transporte público sobre la forma correcta de atención a la población adulta mayor. Esto es un tema que sin duda tiene que ver con la calidad de vida y lo será de manera creciente en los próximos años en nuestro país. Se requiere, y recalco la idea, retomo la idea del señor director del CONAPAM, se requiere una nueva cultura, promover una nueva cultura de respeto y de integración. Desde el 2010 y hasta mayo del 2012, el CONAPAM recibió 170 denuncias y 338 consultas contra empresas autobuseras. La mayoría de las quejas aducen que los choferes no les reciben la cédula, los obligan a pagar el pasaje o bien no les permiten subir a las unidades. Con esa enorme responsabilidad, hoy venimos a decirles que el transportarlos a ustedes, para nosotros, además de una responsabilidad, significa un orgullo. Un orgullo que el sector transporte público pueda devolver, aunque sea con un granito de arena y no en las mejores condiciones, lo que ustedes nos han dado. La campaña se realiza en conmemoración del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores. Y entonces hoy queremos anunciar nuestro compromiso de que vamos a estarle duplicando el presupuesto a CONAPAM, doctor Morales, para que ojalá podamos llevar las redes de cuido de 40 que tenemos hoy a unas 70 o 75 más. Yo creo que con el compromiso que CONAPAM ha mostrado, con esa gran alianza que ha hecho con nosotros y con los resultados que estamos viendo, perfectamente vamos a poder ampliar esta meta. Las capacitaciones inician en el mes de julio y darán especial énfasis a las implicaciones laborales y penales ante el incumplimiento de la ley integral para la persona adulta mayor. Para Nexos informó Luis Ramírez.